Bueno, sos un abogado exitoso. ¿Lograste que algún cliente que sabías que era culpable lo hayan declarado inocente? Y si se puede saber, ¿qué había hecho? Sí, a varios. Sí, pero no por cuestiones así, crímenes por gusto. Tal vez en cuestiones pasionales esa situación está muy presente. Cuando hay tema pasional en el medio, uno lucha por revertir la situación y tratar de darle un equilibrio cuando está la pasión en el medio, la cabeza no es la misma de la persona que está sin ese estímulo. No quiero ahondar en lo que está diciendo. Es una barbaridad. No, 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 yo sí voy a ahondar. No, disculpame, te lo digo esto en serio. Es imposible que vos a esta altura de la Suarez califiques de pasional a ningún crimen. Porque todo lo que tiene que ver con pasión... Hay crimen, hay crimen. Si bien ha avanzado muchísimo la sociedad... No, 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 no avanzó nada. Lo único que no avanzó es tu cabeza, porque en realidad lo que no hay es... Bueno, supongo que no será la mía, será la del Código Penal o la de la gente. Claramente es una cuestión de género, chicos. Escuchen, no es otra cosa. No, bueno, eso es otra cosa. No, no es otra cosa. A ver, el género, obviamente, es algo que está hoy... Durante muchos años... Hemos revertido, gracias a Dios, la situación y estamos... Es más, en menos de un mes te voy a traer a vos, personalmente, a Flor ni hablar, estamos sacando un libro que tiene que ver con la ayuda a las personas que tienen situaciones o pasan situaciones vinculadas a la violencia de género. Por eso te estoy diciendo, disculpame, un minuto. Cuando vos hablaste de pasional, Sori, es lo primero que a mí me cayó y me parece que es lo mismo que le pasó a Flor, cuando antes, digamos, se justificaban los crímenes de género diciendo que era un crimen pasional. Entonces, tras el calificativo... Sí, pero es otra cosa, es otra cosa. Aparte, para, yo te voy a aclarar algo que tiene que ver con el enunciado de la pregunta. Flor me preguntó, en algún momento de tu trayectoria profesional, ¿te pasó esto? Sí, yo soy abogado hace más de 33 años. O sea, las cosas han variado. Y no varían, tal vez, o sea, realmente varían hoy por hoy de un día para el otro. Pero hace 30 años, la idea que tenían tantos jueces, ley, nosotros mismos, de lo que era la sociedad y los vínculos, está totalmente diferente. Entonces... Pero estaba mal antes. ¿Cómo? Estaba mal antes. Es... Mirá, todo va cambiando. O sea, por suerte las cosas cambian para mejor en este tipo de situaciones. Pero estas cosas pasaron, estas cosas sucedieron. O sea, la mujer, el con despecho o el hombre despechado que llegaba a su casa y encontraba... Porque esto es de manual, esto lo estudian los chicos en la facultad. Que llegaban y encontraban, no sé, el hombre, a su mujer, tal vez con un vecino, y reaccionaba de una manera violenta, vinculado a esto, emparentado a una emoción. Era algo lógico. Era algo lógico. Hoy tal vez a uno le cuesta, tenés razón, le cuesta entender esta situación y decir, che, pucha, yo puedo llegar a mi casa, veo a mi mujer con un tipo y no me importa. Perdóname, que un juez en su momento tomara como un desagravante el hecho de que, como le metió los cuernos, entonces la podía matar, digamos, claramente era un horror. Era un horror. Era un horror. Pero eso cambió ahora. Eso cambió ahora. Si vos tenés que sentar hoy a defender por ahí un caso que vos defendiste hace muchísimos años que tiene que ver con esto. Y tal vez lo defendería distinto. Lo tenés que defender distinto. Porque hoy el presente es totalmente diferente. Pero todo es diferente. Y la mirada de los jueces también es distinta. Porque la tecnología es diferente, las costumbres nuestras son diferentes, la exposición es diferente. Entonces, todos estos cambios que tienen que ver con el progreso, no con el retroceso, son bienvenidos. No, obvio. O sea, bienvenidos. Ahora, vos me preguntás, che, tuviste que defender. Y mirá, yo defendí a un tipo que en un tema vinculado a una emoción violenta, sale en libertad. O sea, había precisamente asesinado a un hombre. Esa persona recupera su libertad. Incluso me parece que fue absuelto por una cuestión de inimputabilidad. y a los tres meses, o sea, mató a otra persona. No, es terrible. Entonces, son cosas que... Fue avanzando. En ese sentido, estoy con Nancy, por suerte, gracias a Dios, fue avanzando. Sí, no, no, pero yo también estoy deselando. La mirada de género, ya lo sé, la mirada de género de los jueces, lo hablamos todo el tiempo acá, tanto de mujeres como hombres, tiene que ser distinta. Es más, quiero que entiendas, hoy hay un registro hasta de jueces, si de alguna manera resuelven sus temas, emparentando esos hechos a la temática de género. O sea, hoy tenemos registro de jueces que si no hacen las cosas como las tienen que hacer, quedan de alguna manera en un registro donde... Por suerte eso pasó. Totalmente. Sí. O sea, es un cambio radical. Sí, y necesitamos más todavía. Necesitamos más. Radical, no, pero la tendencia es esa. Es esa. Olvidate. Es a entender que no hay más crímenes pasionales, son crímenes, femicidios. Pero esto pasó en el pasado, o sea, permítime hablar del pasado. No te vamos a preguntar más nada, porque se arma un kilo en boba. Decime qué como. ¿Sabés qué? Te voy a pedir, comete todo y andate a tu casa. No, no.